Las ganas de inventar un antiguo al cielo Marcarán la bandera de mi razón Y una señal de paciencia y cero No recuerdan a ti que aflojarán mi mundo Ya ves que los caravos entre pequeños Tus fantasmas me pueden resucitar Mi colección, los perritos de luz No recuerdan, tenemos porque no es el amor Yo sé porque muchos ya se fueron Yo sigo sus pasos al caminar Y aquí tú y yo solo llegamos a su suelo Nadie nos enseña donde parar Yo sigo sus pasos al caminar Yo sigo sus pasos al caminar Yo sigo sus pasos al caminar Y aquí tú y yo solo creo que los sueños Nadie nos enseña donde parar No recuerdan, muchos ya se fueron Yo sigo sus pasos al caminar Y aquí tú y yo solo llegamos a su suelo Nadie nos enseña dónde parar Hoy sigo tus pasos al caminar y a conseguir Y yo solo quiero a nuestros buenos Nadie nos enseña dónde parar ¡Suscríbete al canal!